¡Suscríbete! Siento que no está chido fumárselo tan seguido, además de que la otra vez vi algunos pajarillos que pues se estaban muriendo, se estaban muriendo, entonces no sé, tú que le sabes esto, que le sabes esto de la ciencia, ahí te lo encargo por favor, con cariño, yo. Oh no, un caso más donde los rocían con DDT, no puede ser, chale, son demasiados casos, esto es muy preocupante, debería de ser algo para que todo el mundo se entere de lo que está pasando con los pesticidas, tal vez si escriba un libro, sí, eso será, escribir un libro, pero obviamente lo más importante es pensar en el título, ¿qué será? Lo llamaré Primavera Silenciosa. Pues sí, así fue como Rachel Carson escribió su libro, La Primavera Silenciosa, en 1962, fíjate, puso sobre la mesa todos los problemas que los pesticidas causaban al ecosistema y en consecuencia a los humanos. Qué interesante. Oye, sí va, así que si quieren saber más, suscríbanse, denle like a este video y quédense en este episodio de Planeteando, los vlogs más chidos del planeta Tierra. Todos sabemos que el pez chico se come a la lombriz, que el pez grande se come al chico y que tú cuando aplicas el acapulcasa te comes unos tacos de pescado, ¡qué hijo de eso! ¡qué rico! Pero en esta cadenita alimenticia no solo se van pasando nutrientes de eslabón en eslabón, también se van pasando toda clase de compuestos químicos que conforme llegan a la cima de la cadena alimenticia van causando problemas a la salud. ¿No se supone que todo lo que entra tiene que salir? ¿O cómo era? Bueno, no siempre. Para saber cómo los compuestos tóxicos llegan desde un ambiente contaminado hasta nuestro cuerpo, hay que entender los conceptos de bioacumulación y biomagnificación. La bioacumulación de sustancias en animales se da cuando la rapidez con la que está entrando algún compuesto al cuerpo es mayor a la rapidez con la que se está desechando. Y bueno, esto no siempre es malo, por supuesto. Ciertamente, para el crecimiento ideal de una persona se necesitan bioacumular compuestos esenciales en su cuerpo. No por nada el tigre toño y los chococrispies nos restregaban que eran ricos en vitaminas y minerales. Pero en general, cuando decimos bioacumulación nos referimos a la acumulación de químicos tóxicos para el cuerpo. Estos pueden entrar a un organismo no solo por el alimento, también por contacto directo a través de la piel o por respiración. Esto se da cuando el ambiente y las fuentes de comida están contaminadas. Por ejemplo, si eres una simple lombriz de mar que se alimenta de los nutrientes que va encontrando en el fondo marino y te toca la desgracia de vivir debajo de un desagüe industrial, seguramente uno de cada cinco chococrispies que te estás comiendo es en realidad una molécula de algún contaminante tóxico. Tu sistema metabólico no puede procesar esas moléculas y las irás acumulando en tu cuerpo. En otras palabras, bioacumulando. Aunque bueno, tal vez tú como lombriz no vayas a tener problemas de salud y tengas una vida digna y hasta incluso logres el mayor objetivo de toda lombriz, ser feliz. Pero si no llegas a viejo y en cambio eres comido por algún pez en la mera flor de tu vida, estarás comenzando una cadenita de transmisión de compuestos tóxicos que se irán acumulando a lo largo de la cadena alimenticia. Piénsalo así, los peces están comiendo organismos que ya llevaron toda una vida consumiendo y bioacumulando contaminantes tóxicos. Y ya que comen estos organismos, no una, sino miles de veces en su vida, el efecto de bioacumulación se va amplificando a lo que se llama biomagnificación. O sea que para cuando llega nuestro tajo de pescado, ya nos estamos comiendo el pescado que se comió el pescadito, que se comió el crustáceo, que se comió la lombriz, que se comió su plato de chococrismis contaminados. Entre más niveles tróficos pasen en la cadena alimenticia, más será la biomagnificación y mayor será el daño a quienes lo consuman. Uno de los ejemplos más estudiados de biomagnificación es el caso del mercurio, que es un subproducto de la minería, de procesos industriales y de la quema de combustibles fósiles, que cuando llega al mar es transformado por bacterias a un compuesto orgánico llamado metilmercurio, el cual se va bioacumulando y biomagnificando en la red alimenticia hasta que llega a niveles más altos, como aves y mamíferos, incluyendo humanos. El metilmercurio se infiltra en nuestra sangre y puede llegar hasta nuestro cerebro, causando problemas severos de aprendizaje. Y no, no me refiero cuando en tus épocas de morro te sabías los 150 pokémones, pero no la tabla del 8, sino a problemas reales y permanentes en el sistema nervioso de niños y niñas alrededor del mundo. El problema es tan grande que se calcula que casi todas las personas vivas en este momento en el mundo tienen al menos una traza de metilmercurio en su cuerpo. Este compuesto especialmente afecta a los fetos, debido a que el sistema nervioso está en su estado más vulnerable durante el periodo de gestación. Por eso tal vez hayas oído que no se recomienda comer pescado a mujeres embarazadas. Hacerlo podría causar que sus hijos nazcan con discapacidades severas. Pero el estudio de la biomagnificación comenzó antes, justamente en épocas del DDT, un pesticida que era ampliamente utilizado a mediados del siglo pasado para controlar todo tipo de plagas. Avionetas rociaban DDT sobre campos agrícolas enteros para controlar especies no deseadas en los cultivos. El DDT era el producto milagro de la agricultura, hacía desaparecer sus peores pesadillas con solo tocarlas. Y así hubiera seguido la cosa si no hubiera sido porque varios científicos y personas comenzaron a notar efectos terribles en los ecosistemas. Por ejemplo, a finales de los 50's, hubo una gran masacre de pájaros petirrojos en Michigan, después de que se había rociado DDT para matar a otros insectos. Se descubrió que los pájaros comían lombrices que se alimentaban en suelos con altas concentraciones de DDT, y por ello los pájaros también se morían. Si bien el DDT en el aire, cuando era rociado por avionetas, no era tan fuerte como para dañar a los pájaros, el DDT acumulado en las lombrices estaba ya tan concentrado que los mataba. Y fue ahí donde surgió el concepto de bioacumulación. Unos años después salió el libro de la primavera silenciosa de Rachel Carson, en el cual abordó de manera magistral estos problemas y expuso todos los problemas de utilizar pesticidas sintéticos en la agricultura, poniendo en jaque a la industria química que lo producía. Quienes ya saben, trataron de desacreditar todo. Me suena familiar, ¿dónde lo habré escuchado? ¡Claro! Es el caso de las petroleras y el cambio climático. Y cuando al fin pasaron leyes para prohibir el uso del DDT, esa sustancia ya estaba esparcida en todas partes del mundo, y muchos otros países la estaban utilizando, incluyendo México, donde fue usado principalmente para matar a los mosquitos que transmitían la malaria. Sin embargo, debido al descubrimiento de los terribles efectos del DDT, fue evidente que lo mejor era cambiar de estrategia para combatir la malaria y mejor difundir prácticas chidas de higiene y limpieza para prevenir el crecimiento de larvas de mosquitos. Sin embargo, debido a que las sustancias químicas sintetizadas por los humanos raramente desaparecen en el ambiente así como así, hoy en día hay rastros de DDT a lo largo y ancho del mundo que siguen afectando a poblaciones humanas y de animales. Y así como lo planteó Rachel Carson hace más de 50 años, La humanidad envenenando a la naturaleza es la humanidad envenenando a la humanidad. Y aunque ella no lo sospechara, el libro que escribió, el cual básicamente pasaba al lenguaje común los hallazgos científicos de la época, originó la gran revolución ambiental del siglo pasado. Así que nunca duden en alzar su voz y compartir con los demás lo que vayan aprendiendo de la naturaleza y sociedad, porque sólo de esa forma podremos causar la revolución verde de este siglo. Agradecemos a Itzel y a Milet Moreno por haber ayudado en la investigación de este guión. Yo soy Berni Bastien, su Capitán Planeta. Y yo, Raisa Pila, reportando desde la Tierra. Y esto fue Planeteando. Cámara mis planetarios, pues recuerden compartir este video con sus amigos, suscribirse y darle a la campanita para que no se pierda ningún video de Planeteando. Nos vemos a la casita. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!